¡Au! ¡Una fiesta! ¡Ay, un fiestón! ¡Pare! No, perdón Susana, pero yo tengo todo. Yo vi estuvo Mecha, la hija de Susana. Porque el 20 cumple ella. Claro. Y tengo los videos que se filtró por todos lados. A ver, quiero ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene completo completo? ¡Me encanta! La persona más importante en mi vida, la influencia más importante también en mi camino, ha sido la terrenura más grande que yo he visto también en sus ojos. Ha sido el sentimiento más profundo que me ha realmente regalado Dios, mi madre, Verónica Castro. Estoy muy, muy afortunado de ser su hijo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Mecha cumple el 20. Y ella es 19. ¡Gracias! ¡Le hicieron todo! ¡Le dejaron todo junto! ¡Bailamos, cantamos! ¡Ay, estaba bailando yo con Cris! ¡Ay, la comida de Donato! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico! Comió mucho ella. ¡Muy, muy! Yo también. ¿Y tomaron tequila? ¿Te gusta el tequila o no? ¡Pero claro que me encanta el tequila! ¡Pero chupamos de todo, sí! Y nos fuimos a tequila después. ¿A bailar? Sí, sí. ¡Ay, nosotros estamos solas también! Podríamos ir un día de copas. Yo no fui, bueno, va, nadie me invitó. Pero podemos ir, ahora que conocemos a Verónica Castro, que nos invite a bailar y a tomar tequila. ¡Cuacán! 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 ¡Cuacán!